Estos días hemos revivido un episodio que ha vuelto a dividir a este país. Otra vez nos encontramos con las dos Españas, la que no soporta el anuncio del OEB y la que lo soporta tan poco que se ha pasado una semana entera riéndose de él en Twitter. No seáis crueles, el anuncio cumple su cometido. Lo ves y te dan ganas de comprar ropa. Eso sí, de Louis Vuitton. El vídeo está protagonizado por un grupo de jóvenes que, entre otras cosas, dicen qué sienten por lo EBE y explican su forma de ver la vida. Como decíamos, en Twitter ha suscitado infinidad de comentarios y se ha convertido en trending topic porque muchos creen que es ridículo y que los protagonistas no representan a la mayoría de jóvenes españoles. Vamos a ver un fragmento de ese anuncio. Es un rollo esto de hacerse mayor. Lo más guay de España, quien no tiene otro país son las españolas. Estar enamorada es súper guay, súper guay porque es como... Todo te da vueltas, son como mariposas. La frase mítica de una película de Madre es arriba a la pestaña. Es que España es única, solamente hay una y es que España es diferente. Debajo del avión, me pinto, me visto y ¡pum! ¡Vaya estoy! Pues yo creo que estos chicos sí representan a los jóvenes españoles. Ellos también han tenido que aceptar un trabajo duro para llegar a fin de mes. Además es mucho peor que repartir publicidad en la calle. Se pasan 15 horas de pie, sí, pero no tienen que decir... Estar enamorada es súper guay. En fin, vamos a analizar por qué este vídeo ha causado tanta indignación en Internet. Buenas noches, Dani Mateo. Buenas noches. Vamos a hacer lo que no hicieron los publicistas del OEB, reflexionar sobre su anuncio. Pero siempre, y esto lo quiero dejar muy claro, desde el respeto. ¿Vale? Por eso vamos a jugar a un juego que se llama... ¿Quién te cae peor del anuncio del OEB? ¿Quién te cae peor? Este concurso es como ¿Quién quiere casarse con mi hijo? Pero en este caso lo llamaríamos ¿Quién quiere casarse con mi pijo? Nuestro primer candidato de quien te cae peor del anuncio del OEB es esta chica. Que, como decía Guayamín antes, cree que enamorarse es súper guay. Súper, súper guay, ¿no? Siempre y cuando te enamores de un súper pijo pijo. Estar enamorada es súper guay. Súper guay porque es como... Todo te da vueltas. Son como mariposas. Todo te da vueltas. No, no. Todo te da vueltas. A ver, si todo te da vueltas no es que estés enamorada. Es que va pedo, amiga. Aunque... Aunque también... No, no. Es que hay que decir que es normal que beba porque quiere matar de un coma etírico a las mariposas que tienen en el estómago. Vamos ya con el siguiente candidato de quien te cae peor del anuncio del OEB. Se trata de este chico. Este chico cuya intervención hemos titulado... No le llames amor cuando puedes decir... Love. Lo más guay de España, quien no tiene otro país son las españolas. La palabra OEB siempre es... Bueno, la asocio yo al love. Love. Love, pero decimos el love a un lado. Lo más guay de España, que no tiene otro país, son las españolas. Bravo. ¡Bravo, chapó! Podría haber ido un poco más lejos y decir que lo más guay de Francia, que no tienen otros países, son las francesas. O lo más guay de Alemania, que no tiene otro país, son las alemanas. Y lo más guay de Perú, que no tiene otro país, es el Machu Picchu. Cuidado, digo esto porque todas sus mujeres pues están aquí. Pero vamos con nuestra segunda candidata de ¿Quién te cae peor en el anuncio del OEB? ¡Ella! Resume en una frase su filosofía de vida que ha heredado de su madre. Por sus proclamas te das cuenta de que es la más reivindicativa de todas, ¿no? Participó en el 15M, concretamente era la cabecilla de la comisión de maquillaje. La frase mítica de una película de maquillaje es arriba a las pestañas. Arriba a las pestañas, ¿no? Arriba a las pestañas. Este eslogan se le ocurrió al ver cómo se le quedaba la cara a la gente al ver el anuncio, ¿no? Supongo, arriba a las pestañas. Entonces, tened cuidado con ver el anuncio, es peligroso, ¿eh? Si lo veis muchas veces, os podéis quedar como Wyoming, ¿no? Sí, pero lo mío no fue por ver el anuncio del OEB, fue por ver los precios del OEB. Eso también. Eso también, de verdad. Vamos con otro de nuestros participantes en el concurso. ¿Quién te cae peor del anuncio del OEB? Os la presento. Es esta chica y no es tan superficial como podéis pensar en un principio, ¿vale? Tiene un montón de problemas, ¿vale? Por ejemplo, se han agotado las fundas para BlackBerry del OEB. ¿Eso qué? Y además le pasa esto. Es un rollo esto de hacerse mayor. Es que es un rollo. Es que es un rollo, es un rollo total. Lo de hacerse mayor, tiene razón. Porque si fuera más pequeña, su vida sería mejor. Sus padres no lo hubiesen dejado salir en el anuncio. Pero vamos, vamos ya, vamos ya con el último candidato. De quién te cae peor del anuncio del OEB. Sin duda, sin duda es uno de mis favoritos porque ha sido el centro de la diana de los comentarios en Twitter. Pero no entendamos, lo que no entendemos es por qué hace muy bien su trabajo. Yo cuando vi el anuncio me entraron ganas de comprar un fular del OEB, te lo juro por Snoopy, te lo juro tía. Entonces no entendemos las críticas porque él lo hace muy bien. Yo quería comprar un fular, pero para mordazarlo y que no diga cosas como esta. Es que España es única, solamente hay una y es que España es diferente. Me bajo el avión, me pinto, me visto y pum, ahí estoy. Me bajo el avión, me pinto, me visto y pum, ahí estoy. O sea que en el avión tenemos que entender que va sin pintar y desnudo. ¿Os dais cuenta de lo que os digo? Está loco, está loco, va sin pintar. O sea, yo siempre subo a los aviones maquillados, o sea, maquillado. Si hay un avión maquillado, pues también subo, ¿no? Pero en principio soy yo el que sube maquillado, aunque yo lo hago porque en caso de emergencia, pues las mujeres siempre salimos primero. En fin, estos son nuestros candidatos. Ya habéis decidido quién os cae peor de todos ellos. Sé que es difícil de cantarse por uno, por eso el OEB os lo quiere poner mucho más fácil. Su próximo anuncio lo va a protagonizar en exclusiva y en solitario, Bebe. Y hasta aquí nuestro concurso ¿Quién te cae peor del anuncio del OEB? No os perdáis el programa de mañana porque jugaremos a ¿Quién te hace menos gracia del anuncio de Campofrío?